Grecia sigue haciendo equilibrios al borde del precipicio. Tras la jornada de violencia que ayer se vivió en Atenas, el primer ministro, Giorgos Papandreu, debería anunciar hoy una drástica remodelación de su gabinete para recuperar la confianza de la ciudadanía. Algo que se antoja muy complicado, vistas las medidas de austeridad que el gobierno va a tener que imponer durante los próximos años. Todas las miradas están puestas ahora en el ministro de Finanzas. Todo indica que será el primero en caer. Papandreu ha terminado con la colaboración que hasta ahora mantenían los socialistas y los conservadores de la oposición, explica este analista, así que la renovación del gobierno es inevitable. De otra manera no será capaz de afrontar los enormes problemas económicos del país. La situación es crítica y las negociaciones sobre un segundo rescate de la Unión Europea siguen estancadas por la divergencia de opiniones en el núcleo duro de la Eurozona. Si el acuerdo no llega pronto, la deuda griega puede convertirse en un nuevo Lehman Brothers, esta vez para Europa.